Dios les bendiga a todos la lectura para el día de hoy se llama diez mil cautivos y se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo uno y Jeremías veintinueve del uno al catorce señor te agradecemos padre por tu bondad por tu gentileza por tu misericordia en nuestras vidas y por nunca darnos la espalda por siempre darnos una oportunidad a pesar de nosotros mismos guarda señor cada mente guarda cada persona cada hermano cada hermana envía un toque de sanidad para el enfermo señor de acuerdo a tu necesidad a la necesidad padre y la fe que tengan de acuerdo a tu voluntad háblanos señor a través de este estudio en el nombre de Jesús amén y amén así que hermanos vamos entonces a mirar aquí rapidito antes de entrar a diez mil cautivos en Ezequiel uno quería darle un poquito de la esencia hermanos de un libro que no vamos a estar mirando en detalles que es el libro de lamentaciones así que le voy a dar un poquito de información por si acaso se encuentra con el libro de lamentaciones en la palabra de Dios de que se trata lamentaciones de lamentos hermanos literalmente de eso se trata el propósito es enseñar al pueblo que desobedecer a Dios provoque el desastre y mostrar hermanos que él sufre cuando su pueblo sufre quien lo escribió fue escrito por jeremías que habíamos dicho anteriormente es que era muchas veces fue conocido como el profeta llorón era el apodo que se le dio poco después de la caída de jerusalén en 586 antes de cristo fue escrito las personas clave pues en sí fueron fue jeremías y el pueblo de jerusalén también el lugar clave fue jerusalén y hay características particulares de este libro muestra tres ramas del pensamiento hebreo se agrupan en lamentaciones que es la profecía el ritual y la sabiduría y lamentaciones se escribió con el ritmo y el estilo de los antiguos cánticos o cantos fúnebres judíos contiene cinco poemas que consisten corresponden a los cinco capítulos que tiene los temas en los temas más hablados en este libro se habla sobre la destrucción de jerusalén perdón la misericordia de dios consecuencias del pecado y también de la esperanza así que ese es un resumen cortito de lo que es el libro de lamentaciones en el día de hoy entonces comenzamos esta lectura sobre los diez mil cautivos hablando del libro de ese quien así que déjeme darle un poco de repaso sobre el libro de ese quien pues el propósito del libro de ese quien fue anunciar el castigo de dios sobre israel y otras naciones y también predecir la salvación final para el pueblo de dios el autor del libro de ese quien fue ese quien fue ese quien el hijo de busi un sacerdote sadokita y fue destinado a los judíos en el cautiverio de babilonia y el pueblo de dios en todas partes también el marco histórico hermano nos muestra que ese quien era un joven contemporáneo de jeremías y que mientras jeremías ministraba el pueblo que todavía permanecía en juda ese quien profetizaba ante aquellos que ya se encontraban en el destierro en babilonia después de la derrota de joaquín y estuvo entre los cautivos que se llevaron en 597 antes de cristo las personas claves son ese quien los líderes de israel la esposa de la esposa de ese quien nabuco donosor y también que se menciona el príncipe los lugares claves fueron jerusalén babilonia y egipto y el libro está prácticamente desglosado en tres partes primero comienza con los mensajes de condenación con el llamamiento de ese quien visiones de pecado y castigo y el hecho de que el castigo es cierto también mensaje contra naciones extranjeras que es el segundo capítulo 25 hasta el 32 y el mensaje de esperanza que es del capítulo 33 hasta el capítulo 48 los mega temas los temas más hablados en el libro se habla o se enfoca en la santidad de dios el pecado la restauración líderes y la adoración también hermano le digo esto antes de entrar directamente a la lectura de hoy que ese quien sirvió como profeta entre los cautivos de babilonia como dije entre años 593 hasta el 571 antes de cristo y en el ambiente de la época ese quien y su pueblo son llevados en cautiverio babilonia y también los judíos son extranjeros en una tierra extraña gobernada por un gobierno que era totalmente autoritario el mensaje principal que llevaba a él era el hecho de que debido a los pecados del pueblo dios había permitido la destrucción de judá sin embargo todavía había esperanza y dios prometía restaurar la tierra hermanos a los que permanecieran fieles a él en el tiempo de dios en el tiempo de ellos también la importancia del mensaje de él era importante porque dios nunca se olvida de los que fielmente le buscan obedecer le tienen un futuro glorioso por delante en el tiempo de dios verdad y también los profetas contemporáneos de él fueron daniel abacú y también jeremías como habíamos dicho bien vamos entonces a sí mismo a entrar rapidito aquí al capítulo 1 de ese quien así que ese quien nacido y criado en judá se preparaba para el sacerdocio en el templo de dios cuando los babilonios entonces vinieron y atacaron en el 597 antes de cristo se lo llevaron junto con los 10.000 cautivos que habíamos que fueron mencionados en segunda de reyes 24 del 10 al 14 y ahora la nación está al borde de la destrucción completa cuatro o cinco años más tarde cuando seguía él tenía como sus 30 años de edad que era la edad normal aproximada para un sacerdote dios lo llamó a ser profeta y durante los primeros seis años desde que se quiere ejerció en babilonia jeremías predicaba a los judíos que aún permanecían en judá y daniel estaba sirviendo entonces en la corte de nabucodonosor en esos momentos y el río que bar desembocaba en el eufrates en babilonia y allí se estableció un grupo de cautivos judíos también podríamos decir porque es que los judíos de babilonia necesitaban un profeta pues dios quería que se quiere ayudar a que los cautivos comprendieran por qué los llevar los llevaron en cautiverio que disipara la falsa esperanza de que el cautiverio va a ser corto y que llevar un nuevo mensaje de esperanza y también hermanos que llamara al pueblo a una nueva conciencia de su dependencia en dios dios se comunica con con ese quiere en visiones y una visión es una si no sabía esto mano una visión es una revelación milagrosa de la verdad de dios estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas tengamos mucho cuidado hermanos que algunas veces las personas tienen un sueño y dicen a yo tengo una revelación de dios buscan un libro para ver lo que significa y se dejan llevar de lo que diga ahí no hermanos tiene un sueño si usted tiene una visión verdad de parte de dios o algo que usted puede ver así como literalmente como si estuviera pasando frente a usted de parte de dios pídale que a dios que le deje saber lo que significa el significado del simbolismo no se deje llevar de lo que uno encuentra en las redes sociales o ok porque ese no es el plan de dios cuando dios nos habla dios nos va a aclarar y nos va a dar a entender el mensaje que nos está diciendo así que estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas verdad de los tiempos finales y eso significa que se quiere ver imágenes simbólicas que expresaban vivamente hermanos una idea y daniel y juan fueron otros escritores de la biblia que también experimentaron esto y utilizaron estas imágenes apocalípticas la gente estaba en el cautiverio y muchos de ellos perdieron su perspectiva del propósito de dios y su presencia y ese que él entonces fue yo con una visión de dios para mostrarle la tremenda gloria y la santidad verdad del señor y también para advertirle mano las consecuencias del pecado antes de que fuera demasiado tarde el último mensaje fechado que dios le dio a ese que él fue en el 571 antes de cristo cuando lo llevaron cautivo delante de la segunda invasión babilónica en judá y los babilonios invadieron entonces judá por tercera y última vez en 586 antes de cristo destruyeron completamente a jerusalén quemaron el templo y deportaron el resto del pueblo hermanos a todos ese que él fecha todos sus mensajes desde el año en que lo llevaron cautivo su primera profecía los cautivos pronunció cuatro o cinco años después de estar en babilonia ese que él su nombre tiene un significado y significa dios es fuerte o dios fortalece y hemos aprendido hermanos verdad que vemos que la gente en aquellos tiempos muchos que usualmente vivían para su nombre verdad lo que era su nombre luego era lo que se mostraba en la manera que ellos vivían y en un sentido esto iba a ser muy real en el caso de ese y él también porque a pesar del cautiverio la soberana fortaleza de dios prevalecía y castigaría a sus enemigos y también restauraría a su verdadero pueblo y esta es la primera visión de ese que el hermano en la que dios lo llama para ser profeta nada de su experiencia previa lo había preparado para tal demostración del poder y de la presencia de dios y la gran nube resplandecía con vientos tempestuosos estaba rodeada por una luz brillante y habían cuatro seres hermanos que surgieron de devolvente fuego de la nube y le mostraron ese aquí el que la destrucción de jerusalén sería castigo de dios por los pecados de juda y si usted busca luego en apocalipsis capítulo 4 del 6 al 7 se va a dar cuenta hermanos que hay mucha similaridad en las imágenes que son mostradas porque son presentados allá ese que está muy lejos del templo de jerusalén símbolo físico de la presencia de dios cuando recibió esta visión y por medio de ella supo que dios está presente en todas partes hermanos y que sus actividades en el cielo conforman los sucesos de lo que están acá en la tierra estos cuatro seres verdad cada uno de ellos representaba o simboliza simbolizaba lo que era la naturaleza perfecta de dios algunas personas o teólogos creen lo siguiente verdad que el león representaba la fuerza que el buey representaba el servicio diligente que el hombre representaba la inteligencia y que el águila representaba la divinidad entonces otros lo ven como las criaturas majestuosas de dios y dicen que representan la creación entera y los padres de la iglesia primitiva veían una conexión entre seres entre estos seres y los cuatro evangelios mateo marcos lucas juan miraban a mateo como si fuera el león que presenta a cristo como el león de juda miran entonces en el libro de marcos como representa el buey que presenta a cristo como el siervo luego en el libro de lucas que presenta a jesús como un hombre como un hombre perfecto y el águila con juan que presenta cristo como el hijo de dios exaltado y divino y la visión de juan en el capítulo 4 de apocalipsis hace un paralelo con la visión de sequiel se menciona lo que es una la rueda en medio de rueda verdad y probablemente describe dos ruedas en un ángulo recto en una dirección norte a sur y la otra en dirección este oeste así que hay como un cruce y podrían moverse para cualquier parte como dioses que está presente que puede que está en todas partes y ver todas las cosas ya que entendemos hermanos que dios no está restringido a estar en jerusalén verdad sino que rige toda la historia y este medio de todos y a pesar de que los cautivos hermanos habían experimentado grandes cambios dios todavía llevaba las riendas de lo que estaba pasando y este esta semejanza que parecía de hombre revelaba la santidad de dios y preparaba ese quien para lo que él estaba a punto de decirle y esta figura representaba el mismo al mismo dios en el trono hermano de manera de manera similar también cristo verdad revela a dios en forma humana y nos prepara para su mensaje de salvación cristo llegó a la historia verdad humana en un cuerpo humano y real y podemos ver que ese que él percibió la gloria de dios como una luz brillante y fuego y luego cayó de cara al suelo abrumado por lo que era la santidad de dios y por su propia insignificancia y maldad y a la larga de toda persona a la larga de la posta toda persona hermano va a caer verdad y va a tener que reconocer a dios ya sea por reverencia por gratitud por misericordia por temor o por castigo pero sobre la base de la forma en que usted y yo vivimos en el día de hoy hermanos cómo reaccionaría usted si la gloria de dios verdad se apareciera si usted pudiera ver experimentar hermano un poquito entendemos que no podemos la gloria de dios y la la el resplandor de dios es tan grande que nosotros no podemos verle con nuestros propios ojos porque nuestros ojos no pueden lidiar verdad con con el hecho de que verdad dios es luz que pasa hermanos si miramos el sol si nos quedamos mirando el sol mire que cuán lejos estamos del sol uno puede quedarse puede quedarse le puede impactar para que uno sea ciego de color no ver no poder identificar colores cosas que le ha pasado a muchas personas o daños en los propios en los propios ojos entonces estos cuatro seres vivientes y las cuatro ruedas son poderosas imágenes de castigo pero luego sobre este castigo hermano viene lo que es el arco iris sobre el trono que simboliza la fidelidad infinita de dios hacia su pueblo dios envió un arco iris a noé como sabemos como señal de promesa de que no iba a destruir la tierra con un diluvio de nuevo y de la misma manera este arco iris era una señal de promesa de preservar a los que permanecen fiel a él el propósito del castigo de dios hermanos finalmente es permitir que reine la perfecta paz y justicia en la tierra para siempre está usted estoy yo dispuesto a no solamente escuchar esta palabra sino aplicarla entender hermanos que vamos a estar en algunos momentos quizás abrumados verdad las personas que nos rodean las situaciones que nos rodean pero hermanos dios sigue estando con nosotros él no se no se aparta de nosotros él no nos desampara nunca te agradecemos señor padre por esta palabra honramos y glorificamos tu nombre como lo mereces reconocemos padre que sin ti no hay salida no es escapatoria señor y te agradecemos padre por las oportunidades que nos permites de poder establecer señor momentos en nuestras vidas en los cuales padre podemos tomar decisiones honrándote a pesar de las situaciones que pasan en nuestros alrededores a pesar de nosotros mismos señor guíanos y ayúdanos a que podamos siempre mantener la torcha encendida señor y poder señor ir a todo lugar que vayamos dándote la gloria y la honra como la mereces porque tú eres dios en nombre de jesús pedimos esto mi cristo amén y amén así que yo les bendiga grandemente hermanos bendiciones a todos y recuerde busquemos la presencia del señor bendiciones Dios les bendiga 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 Dios les bendiga